Alguien que pues ya no le funcionó el amor y estoy hablando acerca de Lucero y Michelle Curi, esta pareja que llevaban 10 años juntos y pues decidieron terminar desde el amor, dicen ellos, miren aquí tenemos los detalles. A través de sus redes sociales la cantante Lucero informó que tanto ella como su pareja han puesto una pausa en su relación. El comunicado que emitió señala lo siguiente. Desde el profundo amor que nos tenemos Micho y yo queremos compartirles que por ahora hemos decidido poner una pausa en nuestra hermosa relación de pareja de tantos años. Los tiempos nos están jugando una mala pasada, el trabajo nos absorbe y no podemos compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo hemos hecho. Pues ahí está. Oye, es que yo no sé, pero miren últimamente Lucero y Mijares con la gira Nadia. Con la hija que está estrenando obra y están siempre juntos, yo los veo pegados. Esto es personal mi apreciación, yo siento que podría volver a nacer ahí el amor. Eso no está confirmado, igual y no.